Yo estoy con lo que hiciste hacer Como tú lloraste, yo también lloré No me sorprenda, soy igual que tú Soy igual que tú No lo viste en corazón, no te estoy bien Tú, 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 tú Te hagas con calor, yo quiero Como tú lloraste, yo también lloré No te sorprenda, soy igual que yo Yo no traté de ser el palco Ahora sí vuelvo a dejar que la zona se falta Lo que nos toca, mecha que me reparta Yo sé que lloré muy santo, cariño, cariño y santa No me voy a decir que esto sí Yo nunca se ve yo, soy mucho rico Aguante mi chapucha, yo mucho laureo Ahora sí, tú, 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 tú No te sorprenda, soy igual que yo Yo nunca se ve yo, soy igual que yo Mira, tú nunca se ve yo Siempre que tú, tú, tú No lo viste en corazón, no te estoy bien Me pioneeré muy santo, cariño, amé Como tú lloraste y yo no me lloré Como te sorprendas, soy tu padre